Que no me pasara nada No grimo y desesperado No le da la nariz lavada Ay, yo, 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 yo. Yo, 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 yo Y como dijo mi vida en la vida, que con gran posiente estaba Y como dijo el gato compañero, un rato de la vida Y para la vida mal, me gusta ser para mí Por corazón me dijo, yo cántate la mano No me cuento el pecho así son, el día que te mueras de Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo mi vida, que con gran posiente estaba Y como dijo mi vida, que con gran posiente estaba Llegamos a un acuerdo, el campo conmigo contigo Olvidar que el infierno, yo arreglo toda la vida Voy a incorporar el sanguero Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Y como dijo, yo cántate la mano, un marido Se fue que no durmió, ya casi de madrugada En el pasado se salió hoy, ya que no hubiera nada aquí Que le digo a Champarrino, las traigas de la alabanza Paparrino, están los comidos grandes, los comidos maestros Unos comidos, los comidos maestros, los comidos maestros